Damos la bienvenida ahora a Alfredo Velasco, director de Usuarios Digitales, el cual es un grupo de usuarios en Ecuador conectados por el libre ejercicio de los derechos en plataformas digitales. Esta organización señala una supuesta venta ilegal de la base de datos de los vacunados de COVID-19 en Ecuador. Alfredo, muy buen día. Les saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCSG Noticias, primera emisión. Muy buenos días. No tengo audio por acá, por si acaso. A ver, yo lo escucho correctamente. Yo lo escucho correctamente. ¿Me escucha ahora? Ah, ya. Perfecto. Ahí sí los escucho. Perfecto. Muy bien. Cuéntenos, Alfredo. Mucho gusto. El Ministerio de Salud Pública ya confirmó que no existe vulneración a sus sistemas informáticos. ¿Cómo queda este caso? ¿Qué más se ha encontrado por parte de ustedes, de usuarios digitales? Muy buenos días. Un gran abrazo aquí en Guayaquil a la gran comunidad de los medios de comunicación de la Universidad Católica. Realmente, en la mañana nosotros lo que hacemos como usuarios digitales, revisamos todo lo que tiene que ver con vulneraciones que tienen que ver con Ecuador sobre el tema de ciberseguridad. Dentro de estos monitoreos que realizamos, encontramos esta novedad. Y efectivamente, posteriormente, el Ministerio de Salud sacó un comunicado en el cual indica que no ha tenido ninguna vulneración respecto a sus sistemas. Pero también vale recalcar que en el 2021 y 2022, en el 2021, con el proceso de vacunación, el gobierno nacional cedió a cadenas de supermercados y al CNE todo lo que era una base de datos completa de los usuarios que estaban vacunados y dónde tenían que ser vacunados. Y en el 2022, el propio Ministerio de Salud publicó en un tuit y en un sistema abierto una base de más de un millón de registros con absolutamente todos los datos de los usuarios. Esto aquí es decir, por más que el Ministerio de Salud nos diga que confiemos en ellos, porque lastimosamente, más allá del comunicado, no existe ningún protocolo ni lo acompaña con ninguna evidencia técnica que nos diga que efectivamente no han sido vulnerados y que nuestros datos están bien resguardados. Aceptando eso de ahí, lo que podemos decir es que las bases que en este momento se estarían comercializando en este foro de hackers serían una de estas dos bases. O bien la que se dio el Ministerio a cadenas de supermercados o bien la que el mismo Ministerio filtró a través de su cuenta en Twitter. Alfredo, ahora, el Ministerio de Salud pública señala que mantiene estrategias y mecanismos que garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en estricto apego a la ley, dice su comunicado oficial. Pero, si se termina descubriendo tal vez esta vulneración y sabiendo que la ley regula la confidencialidad de datos, ¿qué podría pasar con el Ministerio de Salud pública, Alfredo? ¿Y cree usted en alguna sanción a alguno de sus funcionarios, tal vez? Bueno, nosotros en este momento tenemos una ley de protección de datos personales que ahora en mayo, justamente en los próximos meses, ya cumple todo este proceso que activó ciertas transitorias y que ya debería estar funcionando. Ya incluso debería tener una autoridad de protección de datos personales, pero lastimosamente han pasado varios años y el presidente todavía no ha enviado a la terna del Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de Participación Ciudadana a la vez debería ser la calificación. Bueno, nosotros como organización de sociedad civil somos veedores de este proceso y estamos atentos, pero lastimosamente no ha habido ninguna novedad. En caso de ser descubierto de que ha habido una vulneración, efectivamente, más adelante, una vez que haya esta superintendencia de protección de datos personales, debería analizar la sanción pertinente que exista. Pues no, del Ministerio de Salud lo que esperamos de manera mínima es que al interno ellos hagan una purga de funcionarios que han tenido un mal manejo de los datos personales y en este caso sí quiero ser muy enfático. No solamente son datos personales, sino son datos de salud. Los datos de salud son considerados confidenciales, como bien lo decías y como lo establece la Ley de Protección de Datos Personales y el Código Orgánico de Salud. Son datos confidenciales y son datos sensibles. Alfredo. Son datos que se prestan a que haya una discriminación. Enseguida le doy paso también a mi compañera Yoconda García, pero antes para que la ciudadanía conozca, ¿no? ¿Qué y cuáles son esos derechos digitales en nuestro país, en Ecuador? Sí, bueno, básicamente todos los derechos que nosotros tenemos offline los tenemos online y básicamente los estados, incluso las Naciones Unidas han comunicado en el 2012 que los estados están obligados a garantizar los derechos, tanto de manera digital como de manera análoga. Entonces, absolutamente todos los derechos, como es libertad de expresión, como es libertad de asociación, entre algunos otros, lo tenemos también nosotros en la vida digital. En el caso muy particularmente de la privacidad que tiene que ver con este tema de la protección de datos, nosotros tenemos, reitero, dos leyes. Dos leyes que son muy específicas y en el caso de datos de salud muy, muy específicas, que es la Ley de Protección de Datos Personales y el Código Orgánico de la Salud que indican que los datos médicos son confidenciales. Y esto aquí tiene una categoría mucho mayor de protección porque, insisto, son datos confidenciales que son considerados datos sensibles que se prestan a discriminación. Solamente un cortito ejemplo y sin ir a estratos internacionales o invertarnos ejemplos. Durante el tema de la pandemia, cuando fue el pico de la pandemia en Guayaquil, recordemos que se quería discriminar a las personas que se habían puesto las vacunas, que no se habían puesto las vacunas para que tomen el servicio de transporte público. Entonces, solamente este aquí es un ejemplo de que un dato de salud permite discriminar el acceso a un servicio público como lo quería hacer en su momento la actual alcaldesa. Señor Velasco, buenos días. Yoconda García le saluda en esta mañana. Muy buenos días, Yoconda. Bien, dentro de la información expuesta se encontrarían teléfonos, números de identificación, incluso factores de riesgo, porque hablamos justamente que es una ficha médica que también está de por medio, incluso pues también información de nuestros niños y adolescentes principalmente. Pero hay forma quizás, señor Velasco, de dar un seguimiento a las personas que en sí pues manipularon esta información sensible, porque de manera general se habla que el gobierno está de por medio, pero ¿quiénes en sí? Porque la ciudadanía necesita nombres y principalmente que los sancionen. Bueno, este, el origen, o sea, no podemos negar que el origen es de parte del Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud estaba centralizando todo lo que tiene que ver con la información de vacunación del COVID. Es decir, ellos no pueden decir que se lo escogieron de alguna otra institución, no lo pueden negar. O sea, ellos son el origen, así que ellos tenían la obligación por ley de protección, de proteger esos datos, ya sea por el Código Orgánico de Salud o por la ley de protección de datos. O sea, no se puede dar más vueltas en eso de ellos. Ahora, este, el tema es quién difundió esos datos. Pues no, y esto aquí ya es un poco más complejo, porque habría que ver bajo qué protocolos el gobierno cedió los datos a las cadenas de supermercados, bajo qué protocolos ellos cedieron los datos al CNE, o en su momento, este, qué pasó al interno con la persona que filtró los datos o la base de datos de un millón de registros de vacunados de COVID al interno del Ministerio de Salud. O sea, y hablando de protocolos, o sea, quiero ser muy específico porque a veces uno dice protocolos y realmente no lo logra dimensionar. Generalmente los protocolos incluyen para qué se van a utilizar los datos, hasta qué fecha se van a utilizar esos datos, y una vez culminada esta fecha, qué se va a hacer con esos datos. O sea, se los va a eliminar, cómo va a ser la auditoría que confirme que se eliminó esos datos, ¿sí? Se los utilizó correctamente, de qué manera lo han utilizado, de qué manera no. Entonces, es una serie de cláusulas que debió haber emitido el Ministerio de Salud antes de ceder estas bases. Señor Velasco, en este caso, esta información nuestra, ¿de qué forma pueden ser utilizados para que puedan perjudicarnos? Bueno, estamos hablando de una era donde ya vemos de que los datos son el oro. Pues no cuando las grandes corporaciones de tecnología nos dan servicios gratis, es porque nuestros datos son valiosos. O sea, nosotros los estamos pagando con nuestros datos de servicios gratis que nos están brindando ellos. Entonces, realmente se puede utilizar para absolutamente todo, y por eso nosotros de los usuarios digitales alertamos cuando el gobierno dijo que iba a ceder, o cuando nos dimos cuenta que el gobierno cedió los datos a las cadenas de supermercados, porque comenzamos a ver en las facturas si es que habíamos sido vacunados, o cuándo tocaba la próxima vacunación, o dónde teníamos que ir a vacunarnos. Bueno, esto aquí llama muchísimo la atención. Entonces, nos dimos cuenta de ese detalle. ¿Para qué sirve? Sirve para muchas cosas, o sea, podría servir para muchas cosas. Desde subir las primas de seguros, subir lo que son los servicios de salud, saber, por ejemplo, qué tipo de fármaco pudiera ser más o menos necesario. Y de ahí ya podemos hablar hasta temas, insisto, de discriminación de servicios públicos, como hace un momento di el ejemplo. O podemos también ya irnos un poco más allá con el tema del crimen organizado, y hablando de extorsiones, opciones por el estilo. Señor Velasco. Recordemos que no estamos muy lejos, porque durante el pico de la pandemia aquí en Guayaquil, recordemos cómo se trataban mis humos, recordemos cómo se trataban las recargas de oxígeno. O sea, no es que estamos... Prácticamente hubo todo un mercado negro atrás de esto de aquí, totalmente con ausencia de control estatal.